Hola, mi nombre es Gala, tengo 19 años y soy del Estado de México. Soy una chica que toma inspiraciones de los artistas que le gustan y considero que mi esfuerzo es la interpretación durante el escenario y en el lip-sync. Si pudiera tener una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién sería? Yo creo que sería con Selena Quintanilla, porque esa mujer me inspira, me da todo. ¿Qué podrán esperar de ti en la competencia? Mucho talento, mucha interpretación. Considero que no me gusta generar expectativas, me gusta que mi talento hable por mí, entonces solo esperen. Hola, yo soy Gala y los invito a no perderse la primera temporada de Dragues en Guerra en YouTube por The Lúcido TV. Hashtag que comience la guerra.